Bueno, efectivamente está llegando el autobús donde vienen los jugadores de campeonato. ¡Esta es ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos, Pachuca! ¡Queremos la Copa! ¡La banda está loca y yo quiero verte campeón! ¡No se vale a quitar como todos los campeones! ¡Esta es ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos, Pachuca! ¡Queremos la Copa! ¡La banda está loca y yo quiero verte campeón! ¡No se vale a quitar como todos los campeones! Vamos detrás del autobús que está transportando a los jugadores de Pachuca que están haciendo su ingreso al estadio y los hinchas a lado y lado de este hermoso estadio donde en costados minutos, aproximadamente horas, dos horas, estará ese estadio a reventar. ¡Vamos, Pachuca! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos, Pachuca! ¡Queremos la Copa! ¡La banda está loca y yo quiero verte campeón! ¡No se vale a quitar como todos los campeón! ¡No se vale a quitar como todos los campeones! ¡Vamos, Pachuca! ¡Queremos la Copa! ¡Vamos, Pachuca! ¡Queremos la Copa! ¡La banda está loca y yo quiero verte campeón! ¡Yo te voy a alejar como todos los campeones! Bueno, lo mínimo que puede suceder es que el Pachuca remonte ese marcador de dos goles y con esta hinchada, con el corazón de esta gente, con el sudor de las camisetas, con esta afición sería muy, pero muy merecido que el Pachuca remontara ese marcador. ¡Vamos, Pachuca! ¡Queremos la Copa! ¡La banda está loca y yo quiero verte campeón! Bueno, vamos a dejarlos desde este móvil donde nos hemos ubicado para poderles llevar a ustedes las mejores imágenes pero pues vamos a ver porque nos están esperando en el otro lado de la entrada donde va a llegar la delegación de Colombia donde vamos a estarnos reuniendo para presenciar el partido desde ya la parte interna entonces desde aquí ya los dejamos, vamos a dar el cambio para la puerta principal la escalera principal para ingresar al estadio. ¡Vamos, Pachuca!